Hola, en este nuevo video tutorial vamos a manejar lo que son tips y trucos para el Huawei Y550 es un equipo que maneja, es muy fluido esa presentación que tiene es la presentación de Google Launcher es una presentación que simula lo que es el sistema Lollipod trae algunas funciones como es el comando por voz que lo trae a este lado, bueno ahí lo pueden utilizar en el primer video van a encontrar esa característica lo que vamos a manejar de aplicaciones esenciales que no iban a faltar en un equipo como ese es la parte multimedia, nube, seguridad y GPS lo vamos a explicar mas adelante con mas detalle lo primero que tenemos que hacer es entrar a la parte de ajustes en ajustes vamos a la opción de acerca del teléfono ahí, y en acerca del teléfono vamos a una información que dice número por acá acá número de compilación, te la vamos a ir cuatro veces ahí uno, dos, tres, cuatro ahora vamos a habilitar ahí el modo desarrollador que quiere decir eso? que vamos a habilitar unas funciones especiales para el equipo y la que nos interesa es la parte de animación entonces buscamos acá animación miren, escala de entrada de animación la desactivamos la desactivamos acá esta también desactivada y esta desactivada también eso para que nos sirve? para que cuando abramos algún tipo de aplicación sea muchísimo mas rápido entonces no tengamos ese problema te recuerdo cuatro veces y lo abrimos vamos un poco aca la parte de oficina en oficina pues una de las grandes aplicaciones que ustedes deben de tener para poder bajar documentos visualizarlos y todo es el office el office sencillamente lo abren requiere una cuenta de home mail cuando lo vayan a utilizar y sencillamente lo pueden utilizar esta también lo que es el acoda reading para verificar lo que es documentos en pdf y lo que es winrap que es para mirar archivos comprimidos listo? entonces por esta parte de oficina es algo muy sencillo muy básico que deberían de tener todos los equipos con android esta es la parte multimedia en la parte multimedia coloque lo que es Viral Ray Viral es una aplicación que nos permite trabajar en segundo plano nos permite trabajar lo que es en segundo plano lo que es la parte de de youtube entonces sencillamente yo puedo ir reproduciendo este video cuando lo este reproduciendo aca le doy lo puedo minimizar y lo tengo ahí minimizado y puedo ir haciendo otra cosa si? bueno ahí le doy la orden pero lo puedo ir trabajando ahí aca voy a ir trabajando permitido entonces lo intento ir trabajando otra cosa ahí lo puede estar reproduciendo y eso es todo el tema con Viral Pro entonces lo que nos ayuda es aplicaciones para reproducir youtube en segundo plano que generalmente con la aplicación de youtube no suele pasar eso es sportify es una aplicación de música la versión gratuita nos permite lo que es escuchar aleatoriamente las canciones si quiere una versión ya con pago pues puede generar versión con pago ya permite lo que es de escuchar cualquier tipo de canción pero esta nos permite de forma aleatoria es muy buena les recomiendo que la utilicen es superamente fluida tubemail es una aplicación para entrar a youtube y bajar algunos tipos de videos la mayoría de videos se deja bajar se deja convertir en formato mp4 mp3 en la descripción les va a quedar también como lo pueden bajar porque en la tienda de descargas esta aplicación no aparece entonces les va a quedar para que la puedan descargar y la puedan instalar en la parte de nubes en la parte de nubes encontramos lo que es OneDrive si ustedes son usuarios de Homemade pueden activar OneDrive les da 30 GB de almacenamiento una de las ventajas de OneDrive es que hace carga automático de la foto es decir que yo voy tomando una foto y me puede estar contando vía wifi y sube la foto directamente a la nube esta con lo que es Google Drive Google Drive es la aplicación por defecto que viene con sistema de Gmail me da también 30 GB puedo tener un poco más y pues permite también almacenar documentos también permite carga automático de las fotos sin ningún tipo de problema Dropbox es una aplicación muy muy buena lo único inconveniente es que al usuario al iniciar únicamente le dan 2 GB y puede llegar a tener hasta un máximo de 16 si ya es un usuario pago pues puede tener muchísimo más esta Mega Mega es una de las mejores nubes que hay en este momento porque al usuario nuevo le dan 50 GB así como lo oyen 50 GB puede tener 50 GB de almacenamiento directamente como ven ahí lo miran 50 GB y también hace carga automáticamente de fotos y pues es una aplicación supremamente buena y muy fluida y quien ahí conoce bueno esa es la parte de nubes que todo el mundo debe tener esta es la parte de seguridad entonces tenemos acá Keyface esa es entonces como podemos ver el Keyface es una aplicación para lo que es almacenar fotos es decir yo puedo tener fotos directamente en la galeria entonces yo puedo arrastrar fotos de mi galeria si? puedo llegar a cualquier foto de mi galeria ponerla acá y ocultarla si? entonces la puedo ocultar directamente y van a quedar ahí ocultas sin ningún tipo de problema esa es una de las buenas aplicaciones de seguridad bastante buena esta app look app look lo que hace es bloquea lo que es las aplicaciones como tal entonces para que no tengan acceso ejemplo el whatsapp que son las aplicaciones que más molestan o puede ser el facebook cualquier tipo de aplicación sencillamente acá me pide la cuenta de la que yo quiera no? entonces para un momento me coloque mi cuenta de correo electrónico sencillamente termino acá con darle guardar y yo puedo perfilar que aplicación se bloquee ejemplo que yo llegue ahí y no se pongamos que el office si? entonces ahí queda bloqueado va a tratar de entrar acá al office y ya me pide 1,2,3,4 la contraseña pues eso va a gusto de ustedes y pueden bloquear cualquier tipo de aplicación por esta parte pues ya que todo queda digamos perfecto seguimos con la parte de gps generalmente es bueno en un equipo tener gps y en una máquina como estas pues no sobra como tal una de las aplicaciones más populares es google maps les recuerdo que la actualicen generalmente viene sin actualización actualicela para que trabaje bien es una aplicación pues bastante buena si yo ya soy una persona que conduzco o quiero navegar como tal y quiero saber rutas de tráfico y todo Waze es una aplicación excelente para utilizar ese tipo de cosas y esta es esta aplicación que esta aplicación originalmente es de nokia pero ya está masivamente para el sistema operativo android es here field drive que es una aplicación directamente de nokia la ventaja de esta es que permite bajar la cartografía y me trabaja sin conexión como pasa con los nokia lumia si? ellos esta aplicación trabaja sin conexión en la mayoría de dispositivos no en todos si? para que eso lo tengamos en cuenta entonces ahí está por el otro lado si ustedes ya de pronto quieren opcionalmente hay gente que dice ay es que android no tiene virus que no se que que es que el inu no tiene virus pero los antivirus existen y un ataque informatico siempre esta presente si quieren proteger un poco mas su equipo y blindarlo mas esta la acción de este antivirus que es el AVG el AVG es un antivirus bastante completo porque? porque viene con algunos complementos yo coloco en la play store AVG me baja ese antivirus y yo puedo bajar esos tipos de complementos adicionales que hace que me proteja mucho mas el equipo eso es lo que yo puedo hacer directamente para digamos blindar un poco mas si de pronto ya lo quieren lo que es limpiar eh su dispositivo esta el client master es una aplicación para limpiar directamente sino que el client master lo único malo es que genera mucha publicidad esta esta opción que es el CC Clean también nos hace la misma función sino que la tienen que hacer de forma manual sencillamente le dan a analizar y eso es todo el hace la limpieza igual que el client master la diferencia es que acá no nos aparece publicidad y no se nos pone digamos un poco digamos engorroso complicado a la hora de aparecer tanta publicidad y pues genera un poco de molestia esto es lo mas sencillo lo mas básico que ustedes deben de tener en su equipo Huawei como lo pueden ver es una maquina bastante poderosa y bastante fluida con las aplicaciones correspondientes cualquier cosa cualquier duda no duden en dejar comentarios en la parte de abajo muchas gracias y